Vallarta Independiente te presenta las noticias más importantes de este miércoles. Y que ahora sí habrá incremento en la seguridad en los espacios deportivos. Tras el aumento en los asaltos a transeúntes, sobre todo en las unidades deportivas, varios vallartenses se quejaron de la seguridad ante los integrantes de la Comisión de Deportes del Gobierno Municipal, razón por la cual estos se reunieron con el comisario de Seguridad Ciudadana Jorge Hernández Valencia para atender el reclamo. El funcionario aseguró que se incrementarán los rondines en las unidades deportivas, así como en la ribera del río Pitillal, donde a diario miles de personas acuden a ejercitarse. Esperamos que en esta ocasión el compromiso sea más duradero. Recordemos que en el pasado mes de julio, cuando abatieron a un conocido ladrón de la zona al que le apodaban El Mario, el propio comisario dio a conocer que había implementado una estrategia de seguridad con los deportistas. Sin embargo, esta estrategia duró apenas un par de semanas. Ojalá que en esta ocasión sí sea permanente por el bien de los miles de vallartenses que se ejercitan en estos espacios. Y amenazan camioneros con irse a paro de labores. Elementos del Sindicato de Avanzada de Transportistas de la Zona Metropolitana de Guadalajara amenazaron con irse a paro de labores. Si el gobierno estatal no aprueba, un alzan la tarifa. Los agremiados aseguran que si esto les funciona, el paro se extenderá a esta ciudad. Sin embargo, el secretario de Movilidad, Fernando Sepúlveda, los paró de tajo y les contestó que no va a ceder a presiones de unos cuantos. De verdad que los transportistas en todo el estado se les están viendo muy difíciles con el alza en los combustibles y por el alto costo que representa arreglar las unidades. Sin embargo, tampoco quieren dar su brazo a torcer para aventajar en estas negociaciones con la propia Secretaría de Movilidad y así de una vez por todas puedan renovar estas ya muy deterioradas unidades. Y el parabús de Macroplaza es un peligro inminente para los peatones. Debido a que sobre la banqueta de esta parada de autobuses se encuentra una estructura publicitaria y una base de las propias unidades de transporte, los peatones tienen que bajar al arroyo de la avenida Francisco Villa para poder pasar por este sitio poniendo en riesgo sus vidas. Es por eso que a través de Vallarta Independiente hicieron esta denuncia en espera de que las autoridades municipales hagan algo al respecto. En una visita de campo se pudo constatar que efectivamente existe un riesgo inminente pues el borde de la banqueta únicamente da 40 centímetros de espacio con la estructura publicitaria. Ojalá que las autoridades hagan caso. Recordemos que en el 2018 habrá elecciones municipales y pudiéramos agarrarnos de esa herramienta para que de una vez por todas terminen con esta problemática sobre la avenida Francisco Villa. Y no queremos de regreso al Mochilas, dicen algunos vallartenses. Y es que durante la madrugada de este miércoles aparecieron algunas mantas en el famoso Puente de los Milagros en las que de manera anónima reprochan las intenciones de Ramón Guerrero el Mochilas de regresar a la alcaldía de esta ciudad. Con un vocabulario altisonante, los letreros insultaban al originario de Ayutla que el lunes pasado se registró como precandidato a la presidencia vallartense a través de su partido Movimiento Ciudadano. Bien dice el dicho que cosechas lo que tú mismo sembraste, pero a pesar de la deteriorada imagen que tiene el Mochilas en esta ciudad, eso no le quita oportunidades de ser un fuerte contendiente a la alcaldía de Puerto Vallarta. Y estos insultos que aparecieron en las mantas durante la madrugada de este miércoles serán apenas un condimento muy light comparado con lo que nos espera en las campañas del 2018. Hasta aquí la información más importante de este miércoles. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!